¿Qué sucede en estos casos? Por lo menos en lo particular yo digo, no, vamos a pedir una licencia sin sueldo por 30 días. Porque el periodo tuyo ya pasó, eso era en el 2008 por decir algo. Entonces, hacíamos un documento que está pidiendo una licencia sin sueldo por 30 días a partir de la fecha del país. ¿Y durante esos días se va de la empresa? Se va de la empresa. Primera vez que veo esa situación, yo la aplicaría de la siguiente forma. Y lo aceptaron y lo aceptan de esa manera. Por las vacaciones trabajadas. ¿Qué es lo que yo haría? Él me dice que cuando se le tiene que ir a vacaciones. Yo no quiero que se vaya a vacaciones. Pero yo ese mes se lo voy a pagar. ¿De acuerdo? Y si él no trabaja, también a este uno ya paga el mes de trabajo. O sea, ese mes él va a recibir dos pagos. Y cuando, y hago el mismo recuerdo, y posteriormente él va a coger su tiempo. Su tiempo. En marzo. Cuando él coge su tiempo, él se va a simplar. Él solamente se va con el ingreso de la última licencia correcta. Eso es lo que yo hago en esta situación, para liberarme de este tipo de licencia. ¿Por qué? Porque puede haber un problema. Hoy, yo como entradora estoy bien. Hoy yo estoy bailando del parque, el hombre ni siquiera me pisa. Mañana comienza a pisarme los callos. Y lo sanciona. Y el hombre se discuta. Y va y te denuncia diciendo que tú le comprabas las vacaciones con la licencia correcta. Con la licencia correcta. Y eso es su pena administrativa. Sí, pero también la ley dice y establece que la licencia correcta es la sugerencia. Ok. Pero en la cual voy a agarrar tres años. Y voy a distribuir la vacación ante los tres años. Y voy a comentar en caso de que no se sienta lo que está hablando. Porque prefiero explicarlo con un ejemplo para que lo entiendan cómo se ve esa situación. Pero antes vamos a terminar esta parte antes de ver los tips. Pero esta parte te la voy a explicar específicamente con un ejemplo. Para que entonces todos lo comprendamos un poquito mejor. ¿De acuerdo? Bien. Sigo acá con el caso. Mira que lo vamos a tomar. Yo tengo una pregunta específicamente sobre esto. En el caso que se explica. Le tocaba las vacaciones en diciembre, no las tomó, le pagué, trabajó, le pagué y le hicimos un pago, ¿verdad? Pero en marzo que él se va ese mes, él no va a dedicar ningún salario. Y en el segundo social le reportó, ¿qué le reportó? Nada. Nada. La pregunta es, esto que le pagué en diciembre, que le correspondía a vacaciones que no se las leí, pero lo trabajó y se lo pagué, le hice dos pago, ¿verdad? Recuerda que en diciembre le va a aparecer 600, más abajo, tú haces que los primeros 300 corresponden a la quincenia y la otra, a la que el salario realmente de trabajo y luego otro en el concepto de vacaciones. Ahí tienes que hacer aclaraciones dentro de la... Llegó a alguien que me pregunta, porque nunca he tenido un caso como ese, pero si sucede, pues ya sé cómo hacerlo. Y entonces, ¿qué le ha sido todo? Entonces, el marzo... Llego a un lado para otro, al lado, a un salario por pagar, le establecen un pasivo. Y al momento que él se retira, lo que está diciendo el compañero, es que en diciembre te pago un solo, te declaran un solo mes, cuando se va en marzo, te declaran un solo mes, cuando se va en marzo, te declaran un solo mes. Y le pago el que me esté trabajando las vacaciones en ese mes. La persona no percibe en marzo. ¿Qué pasa con ese decimotercel mes? Y usted le pago en diciembre, no doy mes. Ajá, exactamente. No hay problema, porque puede ser que el décimo de diciembre te traiga la acumulación de las vacaciones que pagaste, o puedo hacer lo siguiente, correrlo o dejarlo para el siguiente año. El compañero habla de que depende también del sistema de planilla. Efectivamente, pero entonces usted cuando en la planilla, usted sabe que este trabajo tiene esa peculiaridad, lo mejor que usted puede hacer es verificar qué es lo que está haciendo el sistema de planilla. Para que entonces usted pueda dar una explicación futura a qué fue lo que se hizo con este trabajador. Bien, seguimos. Entonces, obsévense que este es el caso del trabajador que entra en enero, percibe un salario de 400 dólares desde enero hasta noviembre. ¿Por qué hasta noviembre? Diciembre es el mes que debe estar de vacaciones. La norma dice, el procedimiento dice que para calcular vacaciones, se deben sumar los salarios grandes que percibidos, todos, de los últimos meses. Se busca el salarios grandes que percibimos, se busca el salario de promedio, pero antes de buscar el salario de promedio, pero antes de buscar el salario de promedio, hay que localizar los 11 meses. Eso era 4400. Lo divido entre 11. Lo divido entre 11 porque para usted el salario de promedio, el salario de promedio es 400 dólares. Y esa era D. Si el salario de promedio, compara el salario de promedio, con el último salario base percibido, y el que resulte más favorable entre esto y esto, con él se van a pagar una vacación. En este caso, las vacaciones son de 400 dólares. En otras palabras, si su salario de los últimos 11 meses no varía, automáticamente ese es el salario que le corresponde en concepto de vacaciones. Esa es la primera forma. La segunda forma, cuando el salario base aumenta. Este es un caso que sucedió en el Ministerio de Trabajo. Yo siempre he dicho que no hay peores cosas que deberle hacer que cometer a la pobre. ¿Qué sucedió? Este señor, este señor por ahí por marzo, abril, marzo, abril, se graduó en la universidad. Y la empresa le había prometido que cuando él se graduó, así le presentase el diploma, la empresa le iba a hacer un pequeño aumento. Compañeros, a mí decía mi papá que el bebé para que le den comida tiene que llorar. Y ese señor desde abril comenzó a llorar, le aumentó, le aumentó, le fueron pasando los meses. Y la que le aumentaba, ¿cuándo le aumentan? En noviembre. Le aumentaron 300 dólares. Le dieron, lo subieron de 700. De ahí para adelante ya comenzaron 700 dólares, pero el problema son las vacaciones. La ley dice, le presta para unas vacaciones en torno a cada un medio, 427.000 dólares. Pero la ley dice lo siguiente, totaliza 4.700, busque por medio, viviente, 11. Entonces, ese salario por medio lo vas a comparar con el último salario base percibido. No con el salario base, la empresa que vino escogió de estos paredes y se fue por acá y se olvidó que las vienes paredes a 700 dólares. Y para hoy pasa 427.000 dólares. Hay una diferencia en el paro de vacaciones. Eso es una liquidación. Y ahí, a través de un mutuo acuerdo, la empresa aquí tuvo que pagar la diferencia para llevar trabajo a 700 dólares. Porque recuerden, la comparación es entre este y el último, el base, el base, el base, porque también puede haber último salario compuesto. Porque puede ser que aquí hay horas extras, 900 dólares, 200 más, yo no me voy a, yo no voy a ver los 900 dólares, yo voy a ver el espacio. Esta es la segunda forma de calcular las vacaciones. Tercera forma de calcular las vacaciones, cuando el salario es compuesto. Es cuando el salario se le adiciona a las extras comisiones, gastos de representación y todo eso. Entró de igual forma en enero. Observen que ya se adiciona otra columna adicional que dice salario compuesto. Esa columna de salario compuesto no es más que horas extras, comisiones, gastos de representación, bonificación, prima, reproducción, rendimiento, gratificación, etc. No es más que todo eso es salario incorporado en esa columna. Al final, me va a dar en enero, no es salario base, sino salario compuesto, que es la sumatoria de las dos cosas. El salario compuesto, me va a dar enero total, que es la sumatoria de salario compuesto más el salario base, que da 435 de enero. Pasó febrero, marzo. Observen que el salario al final del mes es variable, pero el salario base se mantiene. ¿Qué es lo que no hace variable? La columna salario mínimo. Llegamos a noviembre, la ley dice, suma todo lo percibido, y lo percibido es lo que está en la última columna. ¿Lo ven? Eso da 6459. Sobre este valor es por el cual yo voy a buscar el promedio, sobre este valor, divido este entre 11, me da 5888. La ley dice, entonces, compara ese promedio con el último salario base percibido. ¿Y cuál es el último salario base percibido? 400. 400. Y el que resulte más favorable para el valor entre este y este, como este, va a pagar la vacación. Y entonces se comparó esto, y pagaba en torno a 799. Ahí había diferencia a favor del trabajador. Eso se le hace saber al trabajador. Pregunto yo, ¿alguna vez usted ha visto que el trabajador le ha ido a la mesa plata? No, ¿verdad? Para eso entonces tenemos que hacer el cálculo correcto. Y el cálculo correcto es una comparación entre el promedio y el último base. No es el último compuesto. Se puede decir por esto, este cruce aquí. Por ende, la vacación la se pagaría en el base a 5888. Si aquí hubiese sido 7500 dólares, entonces se hubiese pagado en el base a los 700 dólares. Bien. Esto es vacación mentira. Vacación proporcional. La vacación proporcional es sencilla. Yo tengo que sumar todo, si no tiene, en principio, para que exista vacación proporcional, no tiene que tener 11 meses. ¿Cuándo él va a una vacación proporcional? Cuando el trabajador no completa los 11 meses. ¿Tiene 10 meses y medio? Lo siento, no comparo con nada. Para yo poder comparar, la persona tiene que tener los 11 meses con el promedio. Si no lo tiene, automáticamente, el total, que usted ve ahí, entre 11. Y lo que da ahí, es la vacación. ¿Qué era lo que hacía la empresa? ¿Cómo era la vacación proporcional comparada a esto? Con el último salario base, porque le decía a la empresa que solo viste la ley. Pero, ¿cuándo se hace la comparación? Cuando tengo un poco semis continuo. Si no tengo semis continuo, no se compara con nada. Lo que da aquí, de esta operación, automáticamente, es lo que hay que pagar en concepto de vacaciones. Preguntas, vamos a explicar entonces, la interrogante de los compañeros. Hay trabajadores que están dando a no querer tomar las vacaciones cuando lo corresponde. 5 años que el hombre, bravo si tú le propones de vacaciones, se molesta contigo si tú dices que le va a hablar a la vacación. Bien, entro en enero, pasó febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y así transcurrieron los 5 años, los 4 años de ingreso. Este es el caso cuando el hombre le va a dar a la vacación. Refiriendo para el interrogante de los 12 años por periodo que acumula. Esto es el historial que ese señor, visto de una manera expuesta, ¿verdad? Sencilla. Esto es lo que ha sucedido en ese entorno. Nunca ha tomado vacaciones. Pero el señor se enferma en abril, en marzo. Y obligatoriamente ya se le había aclamado a la adolescencia por incapacidad y todo. Y se ve obligado a tomar las vacaciones que él tiene pendientes. En el 2006 ganaba 500 dólares. Por año aumentaba 100 dólares. 600. 700. 800. 800. Este señor tiene derecho a dos tipos de vacaciones. Uno en tiempo y otro en dinero. ¿De acuerdo? El señor se va. Después de marzo de vacaciones. Se le ha aborado su licencia por incapacidad. Ya tiene que irse porque el hombre está enfermo y necesita el tiempo. Me pregunto. ¿Cuánto tiempo de vacaciones tiene derecho él? Disculpe la redundancia. El tiempo. ¿Y cuánto tiempo de vacaciones en dinero tiene derecho él? Dos años en tiempo y todos los demás en dinero. Quiero el tiempo y quiero el dinero. Yo me digo que dos años en el tiempo. Y todos los demás en dinero. Todos los años en dinero. Cuatro. ¿Por qué estamos calculando vencida ya? Ajá, vencida. En ese caso ahí, la primera vacación que fue cinco años atrás, ¿se le va a pagar en base a algún tipo de carácter? No, todavía no tomo. Primero quiero que me identifiquen. Primero quiero que me identifiquen. Para estar clarito. ¿Cuánto tiempo tiene derecho él de vacaciones? Es decir, los días que se va a ir con los nietos, echarse fresco, vamos a poner marca, tomar huepi, para lo que él quiera. En su casa, sin preocuparse de que él tiene que ir con la empresa. ¿Cuánto tiempo? La ley titula un tiempo límite. Bien. Esta es la pregunta, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo y cuánto es el salario? Los dos últimos años. El tiempo. El tiempo y los cuatro años. El tiempo. La ley es clara. La ley dice que él solamente, que las vacaciones se puedan acumular hasta por dos años. Pero cuando habla de acumular, la vacación habla del tiempo. No del dinero. No del dinero. Él puede tener 50 años que no puede vacaciones. Le tocan los 50 meses de vacaciones. Es dinero. Es dinero. De tiempo, se va con 50 meses de salario, pero con dos meses de vacaciones. Es tiempo. ¿De acuerdo? Bien. La segunda pregunta que es, ¿hace dónde usted iba? ¿Cómo vamos a pagar esas vacaciones? Existen tres criterios para pagarlas. El ministerio utiliza uno. La Suntra utiliza otro. Y otras empresas utilizan otro. Díganme, ¿cómo pagarían ustedes esos cuatro meses que él se llevaría de policía para su casa? 800, 700, 600 y 19. 800, 600. 800, 600, 600. ¿Cómo vamos a hacer? 500, 600. Ese es un criterio. Ese está correcto. Este es el criterio que utiliza el ministerio de trabajo. Este es el aquí. ¿Por qué? Porque las vacaciones son perfectas Las vacaciones hay que pagar las fuertes en todo Más yo puedo pagar las vacaciones del 2006 con el salario del 2009 Porque ese no fue el salario que él le venó en el 2006 Las vacaciones se pagan en torno al salario que él también te dejó Ese es un criterio Se utiliza el Ministerio del Trabajo Está bien ¿Existe otro criterio? ¿Cuál es? De repente hay que tener otro criterio En base al último salario En base a 900 dólares ¿Se lo voto? Hay un tercer criterio Sumando toda la escala salada del 2006 al 2010 Y saliendo en base a proporción Ese es el tercer criterio Los dos, este y este Están por encima de lo que yo tendría que pagar aquí Aquí yo tendría que pagar alrededor ¿Cuánto da eso por favor? Por eso yo da 14, 15, 20, 27 creo que ¿verdad? ¿O 16? 26 ¿2600? 26 Todos los otros están por encima de ese valor Por eso es que en el Ministerio del Trabajo los trabajadores no reclaman cuando usted paga con el primer, con el segundo criterio o con el tercer criterio ¿Por qué? Porque por lo general la empresa paga de más Pero aquellos que paguen dentro de esta forma de distribución están por ahí ¿Y cuál debe ser el ideal? ¿Ah? ¿Cuál debe ser el ideal? El primero El primero Ya lees, el Ministerio del Trabajo para el Trabajo no está a esta forma Lo que en realidad es decir que es el primero Así es Yo por lo menos tengo un caso de una muchacha Que ellos, casi hay una empresa que no coge así en las vacaciones O sea, lo ponen en tiempo, en días Entonces ella me está preguntando ¿Cómo no? Que no toman vacaciones como normal, como en otra empresa De que yo le pago la vacación en medio de los 30 días En medio de los 30 días En medio de los 30 días, claro Sino que ellos, como usted estaba diciendo Yo necesito un día, entonces se ponen como vacaciones En aquel 100 años de 30 días Pero se toma, se va Mira la situación que flama la compañera Digo, yo soy una empresa, así que yo ese sistema yo no lo tenía Y yo tenía otro sistema donde nosotros le pagábamos el mes Se iba a 15 días o trabajaba a 15 días Le pagábamos los servicios y así Miren, miren la situación que se encuentra la compañera En la nueva empresa que está Voy a, voy a, voy a, a decirlo Sí, pero también siento que cosa porque en el momento Yo ese sistema no había trabajado Es que está malo, le explico La persona se va, le, ejemplo, tiene que irse de vacaciones en diciembre Usted me dirá si no voy a la línea correcta Se tiene que irse de vacaciones en diciembre ¿Qué pasa? La empresa viene y le da Lo que le paga Las vacaciones ¿Así es? No 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 El día Cuando necesita un día No le descuentan de la familia Le descuentan que el día El día ¿Qué dije yo anteriormente con respecto a hacer esto? Es ilegal. Y cuando usted se da un tiempo de reclamar todo el tiempo y el salario que nunca le ha pagado. No le ha pagado ninguna de las dos cosas, ni el salario ni el tiempo. ¿Tú sabes dónde es la figura? En Panamá, cuando es la fiesta a los dios. Cuando es la fiesta a los dios de práctica. ¿En la fiesta de nosotros en los carnavales? En alguna compañía, sí. En otra se da el tiempo. Bueno, la compañía cerró. Por situaciones que se van a dar porque por aquí pasa el desvile y ya no van a trabajar. Pero la fiesta judía normalmente se da esa situación. Que le dicen al trabajador que nosotros vamos a cerrar la empresa. Y la vamos a cerrar tu vacaciones. Pero es tu vacaciones. Y eso es ilegal. Es ilegal. Porque el trabajador no es el que está pidiendo que eso se dé. Y ya. Y peor algo. ¿Cuánto tiempo le van a quitar dos o tres días? Ilegal. Porque usted cuenta las vacaciones fraccionadas de esa manera. La bonificación. Y ahora es donde queremos llegar independientemente de la forma en que usted lo haga. Si es fraccionada por más, por menos de quince días. Ajá. La ley con usted para el pato por plazo. O el mes. O el mes. O el mes. Lo que usted tiene que hacer es lo siguiente. Disculpe. Lo que usted tiene que hacer es lo siguiente. Notificar el error que se está cometiendo. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando esto va a reventar. No va a reventar ni con el gerente ni con el trabajador. Va a reventar por usted. Y usted es la que va a pagar los platos. Disculpe que se lo digo de esta forma. La que va a pagar los platos locos de toda esta situación. Usted lo que tiene que hacer es curarse en salud y mandar una notificación diciendo. Compañero. Esta fórmula de distribución de pago de vacaciones. Que tiene años. Y eso no es su costumbre. De estar haciendo reemplaza de esta forma. Que sí. Porque no es su costumbre en cuestiones que ya están juzgadas. Y están dictaminadas en la forma de pago. Inclusión del pago dentro del código de trabajo. Es más. Fue de invocar el artículo donde dice. Que le puedes vacinar la vacaciones a 15 días. Así es. Este es el 55. Mira. Pero como dice la compañera. Si la persona se va en el quincena. Cinco días. Que no le parece quincena completa. A su trabajo. Esos cinco días. Pero no le parece quincena completa. Y esos cinco días. ¿Entonces usted se lo está pagando? El paso a salario. 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 Pero como dice. Ese es el paso a salario. Es que se hace a salario. Y como el contuberio del ministerio del trabajo. Y menos porque en la planilla ya no lo declara. Como van. Si eres con vacaciones. El sonar libre. El doctor sabe que cuando es fiesta aburrida. Cierra sonar libre. Prácticamente. y el ministerio sabe que lo paga entonces el ministerio también es cómplice de las ilegalidades que se cometen la pregunta es que ella tiene más o menos un par de 15 días de vacaciones pero ella hace como 15 días quiere que pague 15 días de vacaciones pero entonces ahora ella hace como como es diciendo a base de que no tenemos el caso 2 el caso 2 que vimos al cuadro pero si ella nunca llegó a tomar un problema donde empiece a vacaciones pero que paga bien ahí viene otra pregunta ¿cómo va el tribunal? ¿tienes que editar periodo? ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿qué es lo que acabamos de hacer aquí? lo que como yo acabo de decir aquí es esto tiene que editar periodo el periodo de los salarios pero eso siempre cuando disculpe que la contesto que usted utilice este procedimiento pero por lo que yo veo el sistema que utiliza del pago de las vacaciones del pago de las vacaciones es el tercero que es en base al último salario percibido ¿es así? ¿usted cómo paga las vacaciones? en total el último salario percibido bueno si no vayan a averiguar y nos traen el otro si no vayan a averiguar y nos traen el otro imagínate imagínate que dentro de este salario compuesto hay unas ejemplos hay bonificaciones porque ese es el juego de dicciones que se posee más en empresas que es más grande hay participación de las utilidades ¿a dónde? en el salario percibido no, no, no la participación de las utilidades ¿qué pasaba con la participación de las utilidades? es el salario es otro ingreso recuerda te quedo para que tú veas es otro ingreso no es salario por ende no está aquí igual a 5 dólares 10 dólares en bonificaciones 5 dólares en comisiones pero es una empresa más que cuando el hombre gana más las bonificaciones van a hacer mucho pero por el efecto del año no tiene que haber zapado en diciembre así que no me conviene si pago en base al último mes no me conviene pagar vacaciones en enero porque esta bonificación tiene semejante en base no, no, no lo que pasa es que cuando yo voy a hacer la comparación esta esta comparación no va contra este va contra el base así que no importa que la bonificación tú se la dejas aquí no importa que la bonificación porque no va a afectar la comparación entre el base y esto ¿en dónde te podría afectar? sería para cálculo de prima antigüedad y otras cosas pero la prima antigüedad es ínfilo pero la pregunta la pregunta la pregunta real de él también es si es obligación que la bonificación que a él le dan en diciembre se le tome en cuenta para las vacaciones claro que sí porque hay bonificaciones entonces voy a comenzar con una con un caso que sucedió un tema de una empresa que se llama ETSA que era la parte que corresponde que era el ínfilo que va a pasar que era el Estado pero que era una empresa que baja bueno ella se llama ETSA empresa para misión eléctrica que sea ETSA en el año 2007 negocia la convención colectiva y dice la convención colectiva que en los meses de diciembre la empresa va a pagar la bonificación equivalente a un mes aparte de la mejora que ya tienen los trabajadores sobre el ETSA ¿qué sucedió? cuando la empresa pagó esas bonificaciones y al mes siguiente comenzaron la gente salía de vacaciones la gente empezó a reclamar vacaciones sobre esas bonificaciones y fue a llegar a favor de los trabajadores ¿qué hizo posteriormente la empresa? obligó a una negociación nueva y cambió el término y puso a Inal ya con eso yo creo que respondo en un caso que no tiene más de tres años en la paleta o sea que se puede utilizar el término porque es la semántica así es pongo aguinaldo y no lo tengo que incluir para es como si tuviese un nuevo ajedre jugando con el ánfiche en vez de utilizar cava yo utilizo el alfil uno la acumula para nada de aguinaldo y no la acumula para nada en un caso con aguinaldo que me impute de 15 horas para afil ¿cómo dice eso? en un caso que el aguinaldo me da la recomendación que acumula para vacaciones y para qué ¿y quién te recomienda eso? eh... pernaza eh... dile que... lees del 142 ya no, no, no no, no lees del 142 no, no, no lees del 142 que el agnáza le dijo que el agnáza le dijo que el aguinaldo entraba para... para vacaciones imprimas para vacaciones imprimas lees del 142 lo que pasa es que a él te dijo que te lo leyera para que... por eso... que tú te sintieras que hombre me va a estar diciendo como se dice así el hombre me esta diciendo que... que... lo que está en el código 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 parece que dice que todo el ingreso que reciba el trabajador comparte el empleador acumula para... bien... ese es el último artículo y dice todo lo que el trabajador recibe en el concepto de prima revolución mejora en el décimo no se considerará como uso y costumbre eso es lo que dice el último artículo del código del 142 anteriormente dice la prima de producción las vacaciones la licencia por maternidad las ratificaciones se considerarán únicamente para salario en el caso de licencia por maternidad vacaciones y prima de antigüedad lo dice Aguinaldo por ningún lado eso está en el último y que el pago de eso no es uso y costumbre eso es lo que me indica eso lees eso para que tú veas para que el hombre se te va a echar para atrás porque realmente mira yo he visto durante el tiempo que estuve en el Ministerio de Trabajo me llevaban al trabajo 17 soporte de planilla para yo certificar ninguno llegaba al 75% de esa actitud o sea tenía un 25% de error eso es un... ¿por qué? porque lo que sucede que eso es la gente lo mete manualmente dependiendo de lo que cree el corazón nunca nunca fueron al Ministerio de Trabajo a decir bueno Manuel esto como se hace o señores del Ministerio esto se hace así o sasasasas no sé ellos te traían el sistema y ellos decían que eso se hace así porque eso es lo que le dijeron ese es el error de los sistemas aparte los sistemas los soporte de planilla no son los que tienen lo que tienen los errores lo que tienen los errores son los handpots el handpots el handpots es el que tiene el error porque ese es el que le trae la distribución de las horas el soporte de planilla que es lo que hace? bueno si el handpots dice que todas que 10 son 1.25 el de la plástica la diablo 25 que es lo que tu tienes que entrar a corregir el handpots ese es el que tienes que entrar a corregir pero usted no ha sido ningún juez que haya dicho que un aguinato es una bonificación disfrazada no ha sido ningún juez así juez laboral diciendo eso no hay nada para ello? no, 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 no tengo es que lo digo como protege tanto al trabajador haya salido alguno o no que eso es como son los jueces no tengo no tengo a los 4 a los 5 jueces y ninguno ha salido ni siquiera lo del tribunal superior ni Zamorano no ninguno de ellos no no de todas maneras voy a ir a quien te investigo mañana y les pregunto al cabrón por curiosidad no siempre protejen al trabajador hay uno que posiblemente el cuarto se llama Nicolino Rodríguez que él fue el cuarto fue el cuarto fue el primero que ya está viejito a veces tiene unos años un poco que no me gusta mucho pero 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 no 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 nadie no 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 ese deterioro como un logro mejor y por eso por acá aceptaron esa situación, porque realmente representaban como unos 15 o 20 dólares y más, en cambio recibieron un descuento del 5% adicional en la luz y que una cosa pesa la otra antes era el 50 ahora el 55% de descuento el artículo donde aparece de lo de las vacaciones que se pagan con el salario del momento que corresponde 52, gracias ACAPI TV B o C 1 o 2 bien, la otra situación que se da aquí es la siguiente yo comienzo a trazar las vacaciones al hombre antes de entrar en esa parte vamos a ver las vacaciones proporcionales dentro de este cuadro antes de explicar ese punto porque tengo que explicar la proporcionada porque le entienden a la situación bien, ya deduimos cuáles son las vacaciones vencidas que le corresponde cualquiera de las 3 puntos que utilicen está bien porque la otra de las 2 van a estar por encima del criterio ministerio y no va a haber a favor y contra del trabajador siempre que favorezca el trabajador es una de reclamo el ministerio le dice la empresa te pagó de más pregunto nuevamente ¿cuántas veces está visto que un trabajador le ha ido a regresar el preaviso? porque la empresa te pagó el preaviso de más es bien difícil y más el preaviso bueno bien viene la vacación proporcional el hombre obligatoriamente por salvo se tuvo que ir después de marzo ¿cuántos meses tuvo que ir de vacación? cuatro se fue el mes de abril y el mes de mayo el primero de junio llega renovado moro pero largo y lo bota por necio ¿por qué por necio? empezó a pedir la vacación y la empresa no le quería de vacaciones en ese periodo ¿ah sí? ¿tú te quieres ir de vacaciones? ¿está bien? espera que te reincorporé a vacaciones se reincorpora a vacaciones y a las dos de la tarde cuando el hombre viene de hacer su misión laboral el día lo llama a recursos humanos y le entregan la carta esta de terminación la empresa al trabajador le debe vacaciones proporcionales como bien digo mi pregunta es ¿con qué salario se va de vacaciones proporcionales? ¿cuál sería la vacación proporcional y que le poratone el último salario de fría ¿cuál? ¿cuánto meses de vacaciones proporcionales es la pregunta? ¿víctor María? desde diciembre que le tocaba enero, febrero y marzo desde nueve meses nueve meses ¿usted dice nueve meses? nueve meses ¿usted? tres meses tres meses enero, febrero y marzo Disculpe, ¿cuáles son sus cinco meses? Cinco meses No, discúlpame, tiene razón Cinco meses Yo diría cinco meses, el mes, los nueve, cinco meses El mes, los nueve, cinco meses Sí, cinco meses ¿Por qué dices cinco meses? Los cinco meses de los mil días, yo le pagué hasta el 2008 Mayo, abril, marzo, febrero y enero Una pregunta ¿Se acuerdan cuando vimos los salarios que debemos condenar para el cálculo de las vacaciones? ¿Qué es lo único que nos parece ahí? Vacaciones ¿Por qué? Porque yo no puedo calcular vacaciones sobre vacaciones Por ende, no hay cinco, ¿verdad? Bien ¿Por qué dice que son trece? ¿Por qué fueron respectivamente elaborados? ¿No efectivamente elaborados? No estoy de acuerdo ¿Qué pasó con el mes de diciembre? ¿Qué pasó con el mes de diciembre del 2009? ¿El mes de diciembre del 2008? ¿El mes de diciembre del 2007? ¿El mes de diciembre del 2007? Jamás Ha pasado por ventanilla Esos meses ¿Jamás? Eso se le debe al trabajador Por ende Estoy de acuerdo con ustedes Enero, febrero y marzo Pero adicional Estos meses que usted ve aquí Es salario por tiempo trabajado Esto no es salario por vacaciones Porque las vacaciones Las paguen las vacaciones vencidas que calculó al final de la jornada ¿Se acuerdan? Y esto que usted ve aquí Este es tiempo trabajado Por ende Ese señor tiene derecho A los tres meses Para la distribución del salario de cada diciembre de esos años Por ende serían siete meses de vacaciones por vacaciones Ya vemos lo que sucede cuando Comenzamos a acumular vacaciones y a probar de vacaciones En alguna situación En algún momento de esa vacación laboral Se va a pasar hasta ahora ¿Y esos cuatro meses van de acuerdo al salario? De acuerdo 500 500, 600, 600 y 800 ¿O sí? No, porque el cara es que Por fecha de ingreso ¿En qué piensa de la popular? Porque si Si educamos en diciembre Si ¿Se hace dinero? ¿Por qué? ¿En qué no te piensan acumular? No, porque ese es lo que no aplicaré ¿En la parza lo que se dice? No, 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 no Así es Así es Si lo hubiera trabajado normal No se incluye Si hubiera estado de vacaciones normales No se incluye exactamente Pero eso es de tiempo trabajado Sí, exacto Bien Otra situación En que de acuerdo a mí Debo tener problemas Comí Ahora sí voy para la pregunta Que usted me hizo Comí en su Atrasado en vacaciones ¿De acuerdo con el trabajador y todo eso? Firmando cinco Es más Lo firmamos hasta el documento que no sale No se puede hacer que hay una firmita ahí No Bien El se debe tomar una vacación en diciembre Se la atrasé y se la haría en marzo Estamos hablando del mes completo Ya vemos que sucede con la acumulación Del mes completo El próximo año La empresa comete un gran error Y comienza a contar las próximas vacaciones Adivine desde cuándo Desde abril Desde abril ¿Qué sucede ahí? Ya el trabajador automáticamente en ese jueguito está perdiendo Uno Dos Tres Por eso es que cuando usted habla Que el tercer procedimiento de calcular las vacaciones Se hace sumando todo Es para Evitar Que se dé una situación como esta Si usted no tiene la distribución total Pero si usted tiene la distribución total Lo más lógico Que usted vaya a verificar Cuándo fue que se pagaron las vacaciones Y eso es lo que hace un auditor del Ministerio de Trabajo Se echa para atrás todos los salarios Y verifica la fecha de entrada Versus el mes de vacaciones paradas Entonces usted comenzaba a pagar desde aquí a calcular ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer? Diciembre va a ser el mes uno Dos, tres, mes alto, marzo Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Ya tengo mis once meses ahí Eso es lo que hay que hacer Cuando atrasan las vacaciones Y es lo que indica la ley La gran mayoría no hace eso Lamentablemente Comienza a contar después del mes Que entró de vacaciones Por eso que te acuerdas antes que yo le dije Que la persona entró en enero Y está por septiembre Y está por ir de vacaciones Porque se hace situación Y hay que tener cuidado Si no se le ha atravido un mes por ahí Una pregunta En el caso de que el trabajador Deja vacaciones Ya vestida y la empresa Le dice bueno Ya vende porque Está con vacaciones vestidas El trabajador Decide que no se va Y dice que hace ¿Qué es lo que se hace? Yo le mando la notificación Y lo sanciono Pero sanciones Tienen que cumplir Las directrices Y las directrices Y las directrices de empresas Estomar Las vacaciones Cuando le corresponda Uno o dos Lo manda al Ministerio de Trabajo La notificación Y que cada día Con presencia Que el número no se quede Y el tercero Cuando sea La directriz de vacaciones Y si es lo contrario Ajá Que la empresa Es la que ¿Cómo? Que la empresa No le quiere dar la vacaciones Y el empleado Y el Ministerio Creo que tiene que Infección Del Ministerio de Trabajo Y decir que la empresa No le quiere dar las vacaciones Cuando eso llegue allá Los inspectores Tengan la plan de seguridad Que a los 15 días Más tarde Al día siguiente Le van a dar las vacaciones Al trabajador Pero entonces Está en juego Ese es el problema Pero lo que pasa Es que Como hace una inspección De oficio Como hace una inspección De oficio El trabajador Tiene que solicitar Tiene lo que dijo Tiene que solicitar Inspección de oficio Para que la inspección De oficio El análisis De las vacaciones No lo va a hacer El inspector El inspector ¿Qué es lo que Designa? Bueno Yo no estoy en la capacidad Para detectar esto Solicita entonces Una auditoría Y la auditoría Se va a hacer Sobre todo Con los trabajadores Y ahí no va a haber sospechoso Porque por casualidad Te diría Que en ese momento Y manda A todos los que Hacen A los pacientes Porque a veces Si no comienza A caer De las puntas Administrativas De la empresa A veces De solicitud De necesidad No tiene que ser La hora De la empresa Yo ya me acuerdo Con el trabajador Pero lo que pasa Es que yo no le puedo imponer Al hombre que me trabaja En la vacación La empresa Dice En medio de diciembre Ahí hay empresa Que dice Yo doy una vacación A la mañana Y en medio de diciembre Y Por el efecto De la reclamación De la venta Señor Me corresponde A la vacación Cuando la ley Dice Pero nuevamente Ahí cae La cuestión De que si yo hago eso Me van a poner Una bolita a leer Y al primero Que haya que sacar Era lo que está Metido En esa luna De la bolita a leer Al que estaba pidiendo Vacaciones Bueno No tengo nada Este 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 me pasó lo mismo Esto es un caso Verdadero En el ministerio De trabajo Cuando entró De vacaciones Vino el porrazo Por ahí Cuando se tuvo que ir Aunque haya sido Justificado Ya no te quiero más Por eso es que Yo digo que la necesidad Tiene cabra de dos Porque el trabajador Como necesita eso Se atiene De aceptar cualquiera O acepta cualquier Propuesta Que le guste A la empresa Bien ¿Qué pasan Con las vacaciones De febrero? 30 y 31 Bien Muy buena pregunta Si mi contrato Es Que el salario Va a ser mensual Él En el mes de febrero Se va con sustituimiento De dólares En el mes De febrero Se va con sustituimiento De dólares Y se reintegra El 3 de marzo Cuando viene La quincena de marzo Se viene completo No se le cuenta No se le cuenta Nada Pero cuando es 31 Él se tiene que regresar El 31 A trabajar Si él no viene El 31 A trabajar Le descuento El día 31 ¿Eso es lo que hace? Otra En la línea De la compañera No Ahí me tocan Las vacaciones La Normalmente Para conocer Para conocer A ustedes De las vacaciones Los primeros Y los 16 Nadie Sobre Que entre El 7 El 18 No No Olvídense de eso Olvídense de eso De las vacaciones De las vacaciones El 1 O el 16 No Pero lo que pasa Que el lunes Yo trabajo El lunes a viernes Y el lunes Cae el sábado Ese sábado Inicio vacaciones ¿Por qué? Arranca El día Que debe Inicio El día 1 ¿Por qué? Porque hay empresas Que dicen Ah no El trabajo Hace lo siguiente El día 1 El día 1 El sábado Yo me voy el 3 Y comienzan a encontrar Desde el 3 Como si yo fuese el día 1 Y la empresa Accede a esa situación ¿Qué hace la empresa? Le está pagando De más de dinero O sea El tiempo El dinero El tiempo Yo me estoy refiriendo Al tiempo Si el salario base Le da suerte El salario Así Yo me estoy refiriendo Al tiempo Porque si él Imagínate que Él no tenga Que él tiene que Venir Esos días El día 2 Y el día 3 Si no vienen Solo en cuenta Es que ahí Donde aplica Lo que es Para buscar El calendario Diciense 29 28 Sobreo Específicamente Hay empresas Que obligan Al carabal Entrar el primero Y la ley Dice que son 30 días Ah sí 30 días contados Calendario Y que 28 Seguen Eso no existe La única forma Que eso se pueda Cuando Cuando El pago Es adestado Cuando El pago Es adestado Entonces Cuando se pueda 28 28 15 16 17 18 10 Es la única Condición Pero de ahí Como el pago Ya sea por hora O mensual Olvida Que no se puede No se puede Hacerse por la De esa forma Adestado Es como lo hace Por ejemplo La Chiriquiland Company La Chiriquiland Company Hace lo siguiente Les voy a explicar Que tapito Como pagan ellos Para que más o menos Se lleven la idea De ese parte Enero Febrero Marzo Abril La Chiriquiland Company Llega hasta Noviembre En enero Acumulan Dos 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 El Tiempo 23 Días Y acumulan El Salario Que representa Sus 23 Días Ponganse 400 Dólares Como ellos Trabajan En base A los Contratos Que los llaman Están en base A los Contratos Aquí Trabajan 15 Días Y esos 15 Ya puede Ser que Les representan 600 Dólares Muy increíble Que pareja Pero ahí Lo que puede Ser que Haya Bonificaciones Que haya Comisiones Por eso Que ese Mes Aunque tenga Menos días subió más. Hay otro día en donde tiene 26 y tiene 380. Bueno, ¿qué hace la empresa? Totaliza todo esto. Totaliza la columna de día y te pone aquí 223 días. Y totaliza la columna de salario y te pone aquí 5700 dólares. Y te hace lo siguiente. 223 entre 11. ¿Esto te da cuánto? Tiene 20 días de vacaciones. 5700 entre 11. No, disculpen. Ellos suman los días que hay aquí. 5700 entre 223 días. 25.56. Ese es el salario diario. 25.56 por 20. 411 por 21. Estas son las vacaciones. ¿Por cuántos días? Por 20. Por 21. Esa es una forma, pero tienes que pedir trabajo de estado. ¿Cuándo es bisemanal? Cuando es bisemanal, igualito y buido. Cambia la situación de esta manera. Porque aunque sea bisemanal, tú tienes que pagar en torno a las semanas laborales. Porque por un trato del año de laborales, porque los bisemanales tienen 26 pagos al año. Serían, entonces, tú sumas lo que son las semanas laborales, que son las 26, las 26 semanas, y sumas lo que es el salario, y haces la misma ecuación. La misma ecuación. Bien, esto es vacaciones. Pregunta. Por lo menos, cuando los pagos son los 10 y los 25, ellos siempre en la empleada hay uno que quedan, que no, que tengo 3 días en fondo, que tengo no sé cuánto. Eso es cierto. Y eso es lo que siempre me quedaba como en duda, ¿no? Eso es cierto. Porque mire, lo que sucede es que la empresa normalmente no puede cortar el mismo 30 para pagar el mismo 30. ¿Por qué? Porque hay veces que la empresa trae abaste de vacaciones, que trae abaste de vacaciones y otras cosas. Entonces la empresa necesita un tipo peritorio para hacer los cálculos y hacer la distribución. Cosa que no estoy de acuerdo. Porque con un día tú puedes hacerlo si tienes un buen sistema de un software bueno. Tú lo puedes hacer. Lo que más demora ahí es el proceso de mandar la CH al banco, que el banco está en la web. Eso es lo que más te demora. Pero el cálculo, a planilla, no te debe demorar más porque ahora comandan los sistemas y todo esto avanzado. Bien, pero la empresa corta de vacaciones, paga el 25 y corta el 9. Paga el 25, el paga el 25. Los 25 y los 100. Paga los 25 y los 10. Ajá. Entonces por lo cual. Sí. Los 25 y los 10. Eso quiere decir que esta empresa está pagando el mes, el 31 en esta fecha y el 15 en esta fecha. Lo que indica es que esta empresa está cortando como el 21. Mucho alto. Y está cortando acá como el 8. Sí, está mucho antes. Sí. Un teléfono. Cuatro. Ese señor tiene salario. Cuando él se va, tiene que hacer un estudio de cuántos son esos días que él tiene en fondo y eso lo sabe a partir de la fecha de entrada que él entra a la hora. Eso va a ser tu fecha base para ti calcular el tiempo. ¿Por qué? Porque si él entró el 1 de enero del 25, cuando tú cortaste, tú cortaste ya con tres días de fondo. Esto no se lo van a pagar a ese señor de esta que dice él. Si no, ¿cuándo viene? Si no, para la próxima. Porque él siempre va a tener tres días de fondo. Pero lo que te va a identificar eso va a ser la fecha de entrada. Ese es con la que tú tienes que jugar. Entonces, el trabajador tiene razón. Tiene tres días de fondo. Y aquí lo está viendo. Entró el primero, yo corté el cuatro. ¿Cuándo fue que se refleja ese pago? Ese pago se refleja el 15. Pero como no, como ese, pues eso no está. ¿Y qué pasó con los otros 15 días para el próximo periodo de pago? Entonces, siempre va a haber el acumulado de los tres días allí. Y cuando él se va, tú tienes que reivindicar esa parte del trabajador. Los trabajadores saben. Los trabajadores saben qué es lo que tienen acumulado. ¿Cuándo él pasó 60 años? Estoy trabajando contigo. Medio de tres días. Vamos a ver el décimo. Vamos a ver el décimo. Entonces, con esto cerramos el día de hoy. Entonces, mañana vemos prima, internización y periodismo. ¿De acuerdo? Durante la primera hora, media hora del día de mañana vamos a ver si después continuamos con la hora de la. Entonces, hoy vamos a ver el décimo. ¿Está el décimo tercer mes? El décimo tercer mes es una bonificación especial. ¿Verdad? Que según la ley se puede leer de dos formas. Ya sea un décimo tercer mes vencido o un décimo tercer mes proporcional. ¿Cuándo existe el décimo tercer mes vencido? Cuando el trabajador cuando el trabajador se le tenga que pagar cada una de las partidas completas. Cada partida completa es un décimo tercer mes vencido. La ley dice en el decreto de gabinete 221 del 19 de noviembre de 1971 dice que el décimo se va a pagar en tres partidas iguales. La primera partida es la del 15 de diciembre la del 15 de abril la segunda es la del 15 de agosto y la tercera la del 15 de diciembre. Cada vez que el trabajador complete el rango de salario ubicado entre cada partida que son aproximadamente cuatro meses el trabajador automáticamente está acumulando un décimo tercer mes vencido. ¿De qué fecha a qué fecha corre la primera partida del año? Corre desde el 16 de diciembre es decir desde la segunda quincena o la segunda bisemana del mes de diciembre hasta el 15 de abril del año siguiente si sumamos a esos cuatro meses ese hasta allí hacemos el corte y efectivamente es lo que le tenemos que pagar el trabajador en compensación a la primera partida del año. La segunda partida del año corre desde la segunda de abril hasta la primera de agosto la tercera del año desde la segunda de agosto hasta la primera de diciembre repito cada vez que completemos una partida se reconoce se denomina décimo tercer mes vencido cuando no hay una partida del décimo tercer mes se denomina décimo tercer mes proporcional completa una partida completa bien por ende vamos a hacer un cálculo de la primera partida del año el décimo tercer mes en sí ustedes suman lo que generó dentro del tiempo que yo tomé o que yo acumule la primera partida que fue la segunda de diciembre como ustedes observan allí la segunda de diciembre enero febrero marzo y la primera de abril allí usted no va a agarrar aquí yo agarro el salario base pero si él tiene salario compuesto ya usted sabe que debe incorporar salario compuesto eso se divide entre 12 y lo que da allí automáticamente es el décimo esto no tiene que compararlo con nada con nada he visto cálculo en el trimestre de entrada en donde aquí me plasmaban 400 dólares confundido totalmente en el cálculo de prestaciones laborales compañeros siempre le de un marzo y la primera lo que le de allí eso entre 12 y eso es el décimo o por 8.3 333% cualquiera de las dos constantes usted puede aplicar el total de los salarios entre 12 o el total de los salarios por 8.333% cualquiera de las dos constantes le de el décimo el total de los salarios por 8.333% eso da igualito que dividir el total de los salarios entre 12 bien la respuesta entonces sería decimotercera para 133 con 30 vamos a ver la segunda a partir del año ya aquí los salarios varían ya aquí los salarios varían obsérvense que comienza en la segunda año con 380 cuando llegan 400 mensuales ya aquí hay comisión hay horas extra etc viene mayo 600 viene junio 535 viene julio 700 dólares la primera agosto 200 dólares ya el salario varío de igual forma aunque el salario varía de igual forma yo totalizo todo eso lo divido entre 12 y lo que me da 10 19 el tercer mes que recomienda la segunda viene la tercera partida del año esta es proporcional ¿por qué? porque el hombre se le despide el 30 de octubre no llegó al 15 del diciembre cuando usted va a calcular decimotercera proporcional usted tiene que hacer dos cosas primero totalizar los salarios percibidos que son de la segunda de agosto septiembre octubre lo totaliza a esos salarios lo segundo tienen que adicionarle las vacaciones que usted le da deuda en el trabajador en la liquidación si la deuda en vacaciones vencida la agregan allí no se la debían así que no se la agrega si la deuda en las proporcionales se la agrega entonces ahora si sacamos el total el total de 222 se divide entre 12 y lo que no hay el decimotercero es proporcional 185 que no se la agrega que no se la agrega de la agrega de la agrega de la agrega